Juan, imagino la alegría y la sorpresa, ¿no?, en el momento que se enteró de que había sido el beneficiario del premio mayor. Mayor, sí, muy contento y emocionado porque es algo muy lindo y, bueno, pensando en los nietos, ¿no? Bueno, ¿tiene destino ya esta casita? Sí, es para mi nieta que se le va a llevar, vive en Caleta Olivia, tiene cuatro años, así que, bueno, muy contento, ella ya sabe, así que, bueno, muy agradecido a la familia Chávez, al intendente, el señor que no sé cómo se llama, que me vendió el premio, me vendió el número y, bueno, y ahí tuvimos una charla de por medio y, así que, muy agradecido, ¿eh? Muy, muy agradecido, muy contento. ¿Recuerda cómo, cuándo fue que compró el número, por qué lo compró, para colaborar, se le ocurrió de casualidad, pensó que se iba a ganar la casita? Sí, tenía, sentía algo y pasaba por acá, pero no sabía dónde había que comprar el número y, bueno, y un día vine a este negocio y digo, voy a comprar un número. Pero justo estaba el señor acá en el auto y había otras personas delante mío, bueno, yo esperé que la atendieran a ella y después él me da el número que sigue de ese talonario y le digo, no, dame un número de un talonario más abajo, más abajo, ¿no es cierto? Y me dice, no, no puedo cortar de abajo, si querés te cambio el talonario. Bueno, dame de otro talonario. Y sacó otro talonario y era ese. Qué bárbaro, una suerte terrible. Eso es suerte. Bueno, ahora más se convierte, no sé, en un héroe o en el mejor abuelo del mundo para su nieta, seguro. Sí, puede ser, no, este, hace un año que no la veo porque como no se puede viajar, así que ahora, bueno, cuando puedan abrir, que se pueda viajar, voy a, voy a, este, salir con la casita para allá, la vamos a desarmar con el flaco Chávez y, y bueno, me iré con la casita para, para otro lado. A llevarle la sorpresa. Bueno, ella ya sabe ya que la tiene, pero. ¿Ahora se va personalmente usted? Sí, la voy a llevar yo personalmente, sí. Sí, voy a viajar para allá y aparte quiero ir a verlos, viste. Felicitaciones y que su nieta la disfrute mucho. Bueno, muchísimas gracias. Voy a mandar después al flaco firmaciones de allá cuando esté armada y esté la nena jugando, para que vean lo, 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 lo contenta que se va a poner y, y bueno, y que es una cosa. La casa de acá viaje tan lejos.